Aplausos 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 K Aplausos novia parezca a ti mujer, que eres la luz más radiante de un destello de colores envidia a ti mujer, que luchas constantemente para que el jardín de tu casa siempre dé la mejor flor a ti mujer, que formas parte del tiempo una batalla de sueños siempre vencerá el amor duérmete curro mío de mis entrañas que eres lo más bonito, mi boca llena de pan duérmete titanito rey de los soles, te vias una cunita de caracol de los soles, te vias una cunita de caracol cantar la voz y son los tangos de María la Mahora de los soles, te vias una cunita de caracol